Platíquenos, ¿cómo están las cosas, comandante? ¿Qué le podemos informar a la población? ¿Se ha dado el fenómeno como ustedes lo esperaban o cómo lo están midiendo o viendo? Muy bien, muy bien, César. Te voy a comentar. Este huracán Lidia, pues, venía acompañado del otro fenómeno, la tormenta tropical Max. Afortunadamente, Max no entró a nuestra entidad, a Michoacán. Michoacán entró allá a Guerrero, donde hizo por ahí algunas situaciones que originaron riesgos. Afortunadamente, para Michoacán fue agua. Ahorita, con el huracán Lidia, pues, tenemos que aproximadamente a las 18 horas 20 de la tarde de este martes, el centro del huracán categoría 4, quiere decir que, lo voy a decir en modo coloquial, un monstruo de fenómeno, categoría 4, arriba de 180 kilómetros su eje de rotación.